Me he leído todo porque no es más alto, no es más alto, no es más alto, no es más... No tengo ni puta... Ahí va, soy estúpido en la cara. Me está retretando. Dale, 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 dale. Un, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Perdona, perdona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!